A ver, va a fortalecer el programa de vacunación. La semana que viene, creo yo, vamos a tener una vacunación muy fuerte, muy importante. Y, por supuesto, estamos viendo cómo llegan nuevas vacunas con todo el escándalo de AstraZeneca y veremos qué pasa con Pfizer. Pero de esto, del futuro, voy a hablar ahora con el doctor Jorge Rachid. Es un gustazo charlar con él. En una semana estuvo dominada por las operaciones de Pfizer, ¿no? Pfizer está como loco. Ahora sí quiere, aparentemente, arreglar con la Argentina porque quiere ubicar las dosis que le quedan para el año que viene, qué sé yo. Doctor Rachid, muy buenas noches. Pablo Dugan saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás vos? Bueno, a ver, primero le pido un análisis de lo que pasó durante el día de hoy y la actitud de la ciudad de Buenos Aires y demás. Mirá, me hace acordar a ese viejo chiste que decía mamá, mamá, los fideos se están pegando, pues déjalos que se maten, ¿no? ¿Te acordás que ese era un viejo chiste cuando éramos chicos? Pero ¿por qué? ¿A qué te referís? Y la verdad es que en este caso no se matan los fideos, se matan personas por una disputa política que transforma a la salud en un apéndice de una disputa política que hoy estamos viendo con mucha preocupación en Provincia de Buenos Aires en la medida que la ciudad de Buenos Aires derrama moribundos sobre la Provincia de Buenos Aires, que a veces tienen que viajar dos horas, dos horas y media en ambulancia para poder conseguir, por supuesto, una cama en el sistema interactivo de redes que tiene la Provincia de Buenos Aires y que por suerte, digamos, funciona sin haber perdido el control pandémico ni el eje epidemiológico como lo perdió la ciudad de Buenos Aires a partir, digamos, de privatizar la vacunación. Entonces, estamos hablando de una ciudad, de un alcalde que se prende en una lucha política por un futuro, vaya a saber, de sus ilusiones, pero que cotidianamente cotiza en muertos. Esta es mi opinión, porque en realidad lo que estábamos pidiendo, el gobierno avanzó unos pasos sobre aquello que era el cierre epidemiológico de zonas con alerta o alarma máxima, lo hizo, quizás no del todo lo que hubiésemos querido, pero realmente estamos avanzando bien y la verdad es que la respuesta del gobernador Axel Kicillof es una respuesta que no solamente instrumenta cuestiones que tienen que ver con la salud, sino que además instrumenta cuestiones que tienen que ver con la alimentación, con el despliegue importante de instrumentos económicos que apuntalen no solo al comercio, sino también a quienes más lo necesitan y a los niños, alcanzando a tres millones de niños en toda la provincia. Esto me parece que hay que remarcarlo, porque la salud es un complejo totalizador, es un complejo integral, es algo que se nutre desde lo que es la dignidad de las personas y no solamente desde aquello que tiene que ver con los bienes materiales. Totalmente. Te quería preguntar por... Es un programa complejo, muy complejo, Pablo, y todavía lo peor no llegó. No, totalmente. Te quería preguntar porque ha sido una semana donde Pfizer volvió a la etapa de los diarios, vos fuiste de los primeros que señaló los abusos de las cláusulas que proponía la empresa Pfizer. ¿Qué hay detrás de esta nueva andanada? A ver. Bueno, mirá. Detrás de esta nueva andanada está la declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos que dijo que la invasión de vacunas rusas y chinas en América Latina era un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Con menos de esto bloquearon Venezuela, bloquearon Nicaragua, bloquearon Cuba. Claro, están preocupados. Bloquean, como en la época medieval cuando se rodeaban los castillos para asfixiarlos por hambre. A su vez, Estados Unidos que cerró la exportación de insumos básicos e impidió que México fraccionase lo que mandamos nosotros de BioScience, no nosotros, sino AstraZeneca, a través de BioScience, tuvo que mandarse a Estados Unidos a la planta de AstraZeneca, con la novedad siempre de que AstraZeneca no está autorizada en Estados Unidos. ¿Sabés por qué, Pablo? Porque vale 4 dólares frente a los 20 dólares que vale Pfizer. Y Pfizer es el mascarón de prueba de la Embajada de Estados Unidos para disciplinar los gobiernos de América Latina, como hemos visto... Bueno, pero lo ha hecho muy mal, Jorge, lo ha hecho muy mal. ...en Brasil, cuando se hizo público, donde Brasil declinaba los bienes. Bueno, paralelamente, acá los voceros de la Embajada, como la señora que nombraste hace un rato, acaba de decir que si fuese por ella lo hubiese entregado mucho más que lo que pedían si no las Islas Malvinas. Entonces, estamos en esta operación, es una operación destituyente y golpista, como pocas veces se ha visto en la Argentina. Sí. Te preguntaba, igual, lo está haciendo muy mal Estados Unidos, porque no ha ayudado nada a Latinoamérica. Los países que cerraron con Pfizer no han recibido, pero ni el 10% de las vacunas que compraron. Es un desastre lo que ha hecho Pfizer, mientras tanto. Ahora, ¿qué le puede prometer a la Argentina? ¿Le puede prometer de verdad que le va a mandar una cantidad relevante de vacunas en los próximos dos, tres meses? ¿Puede prometer eso cuando no entrega nada? Pablo, nosotros estamos negociando un nuevo cargamento con Sinopharm cuando terminen de vacunar a fines de junio los 500 millones de chinos. Estamos charlando y negociando con Soberana 2 de Cuba para traer el principio activo y fraccionarlo acá, como hace Sputnik con Richmond, lo cual es un avance fenomenal. Vos sabés que Soberana 2 fue distinguida por la Organización Mundial de la Salud como una vacuna de excelencia, porque además agregaron la toxina tetánica que le da una efectividad de tal naturaleza que ya permite vacunar a los niños. Esto es maravilloso. Estamos negociando con Janssen y ahora se incorpora otra vez Pfizer. ¿Pero sabés por qué se incorpora? Porque vino González, este muchacho que se encuentra en el Departamento de Estado junto con el titular de la cuarta flota, a decirnos que Pfizer no lo van a dejar afuera. Muchachos, bueno, que se sienten a conversar porque nosotros si le tenemos que comprar a Pfizer, le compramos a Pfizer, pero bajo las condiciones nuestras, de un país soberano que no se pone de rodillas ante nadie, a menos que hayamos perdido el patriotismo de manera tal de que estamos entregando hasta nuestra propia dignidad. Jorge, en dos palabras, ¿le podés explicar a la gente la operación que intentó Brasil para perjudicar a la Sputnik V? Terminaron reculando en chancletas y dejando clarísimo que había sido una operación berreta, sin información, sin investigación, sin nada para perjudicar a Rusia. Contanos. Sí, no fue una operación, fue una orden de Bolsonaro. Es como si Alberto Fernández le da una orden a Matt para decir que la vacuna Pfizer no sirve para nada. Sería tan ilógico como lo que hizo Anvisa, que es la Matt de Brasil, justamente para evitar que los brasileros accedan a la vacuna Sputnik, cuando está demostrado en el mundo que la vacuna Sputnik es tan buena como cualquier otra vacuna, porque las tres plataformas, como me he cansado de explicar, son absolutamente buenas. Bienvenida a la vacuna que sea y la Argentina ha abierto todos los picaportes y todas las puertas necesarias para dar respuesta a la salud de los argentinos. Nosotros nos dedicamos a prevenir y a cuidar la salud de los argentinos. Los que se quieren ocupar de internas y de la muerte, bueno, lo están haciendo muy bien, muchachos, desgraciadamente, para el pueblo argentino. Jorge Rashid, gracias, un abrazo. Gracias. Un placer, ¿eh? Señores, bueno, ahora, después de esta interesante charla con Jorge Rashid, vamos...